Estudiantes y personal de diferentes planteles educativos conmemoraron el 207 aniversario de la independencia de México. Con vestimenta muy mexicana y algunos caracterizados de personajes de la historia del país, así acudieron a sus clases estudiantes de la primaria Vicente Mora, ubicada en la colonia Valderrama. Francisco, estudiante de sexto grado, resume y comparte este hecho histórico. Es cuando los españoles llegaron y empezaron a dominar toda América. Y pues México hizo una rebelión que ya estaban hartos de ser dominados por los españoles. Y pues eso es el día de la independencia, el 16 de septiembre. Los colores mexicanos destacaron en las aulas y pasillos de planteles educativos, en donde los estudiantes participaron en festivales, degustaron algunos platillos típicos y recrearon algunos momentos de la independencia de México. Los cohetes y la comida. En mi casa los celebramos con una fiesta, con mucha comida y en la escuela con un desayuno. ¿Qué es lo que más te gusta de tu país, de la historia de México? La naturaleza, todo lo que hay aquí. ¿Hay algún personaje que te llame la atención o que te acuerdes de la historia de México? Miguel Hidalgo, como siempre. Platicamos sobre México y de la independencia y vamos a dar el grito. La vestimenta, la comida, todo. Con información de Karina Barraza, Denise Robles, Noticieros Televisa, Sonora.